...de estancias del Pilar donde los delincuentes ingresaban a los tiros. Sí, Guille, pasó la madrugada, es el barrio Champagnat. Hubo una lluvia de balas cuando el personal de seguridad del shopping alertó que estaban intentando ingresar tres delincuentes. Y la policía llegó al momento, se dispararon, se tirotearon, un policía resultó herido. Es una situación que conmocionó a este barrio, barrio muy calmo de la zona de Pilar, Estancia del Pilar es el complejo, pero mirá las imágenes, con toda la violencia ingresaron, dispuestos a todo. Impresionante, está Leo Godoy trabajando en el lugar. Leo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Guille? Buen día. Estamos aquí en Estancia del Pilar, uno de los barrios, un country en realidad, más grande, que está formado por ocho barrios, uno de los más importantes de la zona de Pilar, donde muchos de los vecinos y quienes eligieron este lugar, lo hicieron para buscar tranquilidad y también seguridad. Pero eso, justamente esta madrugada, cerca de las seis de la mañana, se vio interrumpido por el accionar de por lo menos tres delincuentes. ¿Qué hicieron, Guille? Bueno, mirá, ahí esta zona, esta es la entrada principal, ¿sí? De Estancias del Pilar. Aquí, bueno, tenés todo el ingreso. Después, empieza todo el alambrado perimetral, ¿sí? Que está, que vas a ver parte de aquí al costado, y después, por esta callecita, mirá, que ahora te voy a ir mostrando, es el lugar donde está uno de los clubes más importantes, y también un barrio, que es el barrio Champañar, ¿sí? Que va hacia el fondo. Pero esto tiene, está constantemente monitoreado, y vas a ver un domo importante, y así como ese alambrado se extiende por varios metros, te diría, te diría, por lo menos más, hablaría de kilómetros, por lo menos tres o cuatro kilómetros, y esto está, tiene sensores en los alambres, tiene el alambre que vos ves, la serpentina que tiene en la parte de encima, y también cámaras de seguridad. Por eso, muy osados estos delincuentes, cortan el alambre, y empieza a sonar la alarma. Cuando empieza a sonar la alarma, la policía, ¿sí? Hay policías que hacen horas extra, digamos, que ya conocen como horas polat, dentro del country, junto con los vigiladores, van rápidamente al lugar donde habían sonado las alarmas, que es la zona del club Champañar, y ahí encuentran con que tres delincuentes se habían ingresado. Se enfrentan a los tiros, uno de los policías resulta herido en una de sus rodillas, ¿sí? Y empiezan, tratan de robarse un vehículo que termina en una de las lagunas, donde finalmente los delincuentes son detenidos, ¿sí? Donde dos detenidos ahí, y otro un poco más adelante, después de una persecución, donde, como te decía, interviene la policía, los vigiladores, que también cuentan con perros, porque, como te digo, es un espacio muy grande. Vos vas a ver acá, mirá, nos vamos a acercar con Marce, esto es el perímetro. Así lo rodea por varios kilómetros, ¿sí? A este country, como te digo, de los más grandes de la zona de Pilar. Esta es la estructura. Vos vas a ver ahí qué tiene. El alambre, y después tiene como una malla metálica, y por encima el alambre de púa. Bueno, todo eso también tiene sensores, que obviamente apenas se cortó, empezó a sonar la alarma. Y ahí fue donde descubrieron el accionar de estos delincuentes. Pero, Guille, a ver, una situación te digo que es muy preocupante. ¿Por qué? Porque no es el primer robo que se da. Nosotros esta mañana venimos de la zona de Manzanares, a unos 5 kilómetros de aquí, que es Estancia del Pilar, donde el viernes a la noche un grupo comando ingresó también a otro country, donde sorprendieron a tres familias, ¿sí? Donde a una de esas familias amenazaron con a uno de sus hijos de cortarle uno de los dedos, donde les robaron, donde estuvieron por lo menos dos horas dentro del country. ¿Qué hicieron? Llegaron en camionetas, encapuchados, con armas, sometieron a los dos vigiladores que estaban en la puerta y luego fueron a tres de las casas. Allí, una vez adentro de las casas repartidos, bueno, fue donde a un grupo de jóvenes que estaban cenando, los sometieron, les pusieron armas en la cabeza, les robaron todo lo que tenía. A una familia, a una mujer, la agarraron de los pelos, la llevaron a la pieza donde estaba la caja fuerte, amenazaron con dispararle a su hijo y a esta otra mujer, a la que amenazaron con cortarle el dedo al hijo y también la golpearon a ella. Bueno, esa situación se dio el viernes y hoy en la madrugada se vuelve a repetir en un country cercano esta situación donde delincuentes intentan meterse dentro de un country con intenciones de robo porque estaban obviamente armados, Guille, y se produce este tiroteo. O sea que hay preocupación en la zona porque este tipo de robos se viene repitiendo. Como te decía, quien vino acá vino a buscar tranquilidad y seguridad. Lo que me cuentan, Guille, es que la diferencia entre el robo del viernes y este es que el del viernes se dio en un country que los dueños, los propietarios están en quiebra. Entonces están impedidos prácticamente los propietarios de los lotes de contratar un sistema de seguridad. Están en el horno. Bueno, la diferencia con el country, estancia del pilar, que la seguridad actuó al momento y evitó el ingreso de estos delincuentes. Eso tiene que ver mucho y también tiene que ver con que ya tenían una logística previa. Sabían a qué country iban a atacar el viernes y este evidentemente fueron al voleo y se encontraron con un sistema de seguridad que funcionó. Claro, en este caso lo que sucede es que el objetivo country es como que ha renacido porque ya no estamos hablando del delito en el conurbano profundo, en zonas más marginales o de barrios más pobres. Acá están dispuestos a entrar a sangre y fuego a lugares que uno cree o creería inexpugnables, pero sin embargo no estaría ocurriendo esto, Leo. No, Guille, exactamente. Y te digo, se repitió también hace poco en otro de los barrios, Indio Capua se llama también, que allí también entraron delincuentes. Pero bueno, entran en una modalidad donde es todavía más peligroso que a veces que alguno de los robos que nosotros contamos. ¿Por qué? Porque son bandas organizadas que ingresan a sangre y fuego muchas veces o a someter a quienes están en las casas y obviamente allí se produce. Nosotros antiguamente conocíamos también robos que eran bastante comunes, que se repetían. La modalidad antiguamente, Guille, dentro de estos lugares, y Germán lo sabe también, es alguien que alquila una vivienda dentro del country, vigila a los moradores, sabe cuándo están, cuándo no están, y en un momento se meten y roban. Ahora no, la modalidad está cambiando y eso es la preocupación principal. ¿Por qué? Porque son bandas organizadas, armadas, que entran cuando el propietario está dentro de la vivienda. Pasó en esto que te contaba, allí en Lagos de Manzanares, y también pasó en la madrugada aquí, donde entraron estos delincuentes, estos tres por lo menos, armados, a querer ingresar. Y te digo, osados, porque es uno de los countries más seguros de la zona de Pilar, pero igualmente intentaron ingresar. La verdad es que a mí los ingresos son más complicados, identificación facial, reconocimiento de patente. Te digo, hasta gente armada, apenas ingresás unos metros. Claro, tenés seguridad privada y muchos tienen una consigna policial, que están haciendo una adicional, como se dice habitualmente. O sea, son medidas muy jugadas que se van tomando, o datos muy puntuales para poder hacerlo. Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Bueno, Leo, volvemos en algunos minutos. Gracias por toda la info. Hasta luego. Dale, hasta luego. Bueno, y siendo las 11.08, nos vamos a meter en una polémica, porque ya se sabe cuál va a ser el primer fin de semana largo del 2025.